¡Suscríbete! ¡Cantamos, dice! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No quiero ni pensar! ¡No lo harías decidido! ¡Amigos! ¡Suscríbete! No se quiero ir con arrepentimiento, sincero y lego, a pedirte perdón. ¡Lancha, sigo! Te voy a ir contigo, 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 tus sueños filmando, si vuelvo me ganas, por qué besar. Y en el noche de fe, cantando tu nombre, no te llegan los tiempos, te voy a ir contigo, te voy a ir contigo, te voy a ir contigo, no quiero ni pensar, me voy a ir contigo. ¡Sí, señor! ¡Gracias a la señora Silviao! ¡Y que siga la joda! ¡Y que siga la joda! ¡La joda! ¡Síguese, cariño! ¡Arriba el ritmo! ¡Arriba el ritmo! ¡Arriba el ritmo! ¡Arriba el ritmo! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Voy, sube, sube! ¡Voy, sube, sube! ¡Sacude! ¡Sacude, sacude, sacude, sacude! ¡Santa incluya! ¡Vamos! Así señores, para los amigos del amigo Silvio, ¡vamos a la ropa! ¡Juegos! ¡Y que sigan los pies! ¡Y que sigan los pies!